Hoy te voy a explicar qué es la dislexia como nunca antes te lo han explicado. Ya hablo de dislexia porque es mi caso, pero podría estar hablando de TDAH o de cualquier otra dificultad del aprendizaje. La dislexia es empezar a quedarte atrás en edades donde es evidente que el resto de compañeros no se van a su casa a estudiar. En mi caso, primero de GB. Ya empezar a ver cómo tus amiguitos pasan de curso y tú te quedas atrás. La dislexia es tener los deberes hechos y preferir la riña por no hacerlos a la vergüenza porque estén mal. La dislexia es que cuando tú no superas los cursos o no aprendes al ritmo que cabría esperar los profesores, la mayoría, no todos, pero muchísimos dan por sentado que es por falta de implicación o compromiso. La dislexia es que cada tres meses cuando vienen las notas lo que sientes es vergüenza. Que prefieres que no llegue la Navidad porque sabes que antes viene esto y esto supone bronca. La dislexia es que como que no se te nota como que no hay nada aparente como que cuando tú haces el resto de cosas o hablas o dices, no intuyen que tengas nada que te impida aprender, todo el mundo de por sentado que lo que te falta es implicación. La dislexia es que tengas una dificultad que es invisible a los ojos de todo el mundo. Es que incluso tu familia y tus amigos no entiendan por qué no eres capaz de aprobar. La dislexia es sentir vergüenza y sentirse tonto cuando la realidad es que el que falla no es el alumno sino que es el sistema. La dislexia es que cuando algunos de nosotros conseguimos salir del sistema escolar y llegamos a la parte universitaria muchas veces somos capaces de revertirlo. ¿Por qué? Porque en la universidad sí que una persona puede demostrar conocimiento relacionando, pero en la escuela no. La dislexia para mí en resumen es que falla el sistema y siente vergüenza al alumno.